Fuerza Moreno Esto es Spring Internacional Linda Morenita, dame tu amor, dame tu calor, no, no me niegues por favor Déjate de orgullo si ves junto a mi, juntito a mi, no me niegues vida por favor No me toques, no me toques, no me toques, no me toques, no me mires, no me mires, porque soy intocable, linda morena No me toques, no me toques, no me toques, no me mires, no me mires, porque soy intocable, linda morena Esa morenita Hey, 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 hey 1, 2, 1, 3 Música No, no me niegues por favor Déjate de orgullo si ves junto a mi, juntito a mi, no me niegues vida por favor No me toques, no me toques, no me toques, no me mires, no me mires, porque soy intocable, linda morena No me toques, no me toques, no me mires, porque soy intocable, linda morena No me toques, no me toques, no me toques, no me mires, no me mires, no me mires, porque soy intocable, linda morena No me toques, no me toques, no me mires, porque soy intocable, linda morena No me toques, no me toques, no me mires, no me mires, porque soy intocable, linda morena Con más alegría y sentimiento, dale morena Sin llorar, sin llorar